En La Plata ya está funcionando el primer equipo del país que permite estudiar la materia a escala atómica. Este equipo que ves acá está en un laboratorio que es el primer laboratorio nacional de absorción de rayos X. Este laboratorio está en el INIFTA, que es un instituto de físico-química, que depende tanto del Departamento de Química, de la Facultad de Ciencias Actas de la Universidad Nacional de La Plata, como del CONICET. Esto es un espectrómetro de absorción de rayos X, y lo que permite es estudiar cómo la materia absorbe la radiación X. Lo interesante de eso es que a partir de la información que uno obtiene puede conocer cómo es la estructura del material a escala atómica. Es decir, que puedo conocer, por ejemplo, cuáles son las distancias entre los átomos que componen un determinado material. Espectrómetro de absorción de rayos X. Ubicación, Laboratorio INIFTA, Universidad Nacional de La Plata. Aplicaciones, Estudio y Diseño de Materiales Nanoestructurados. Nanómetro, Millonésima Parte de Un Milímetro. Una de las cosas relevantes de este equipo es que esta técnica en particular, hasta hace un tiempo, solamente se podía llevar a cabo en un sincrotron. No tenías un equipo de laboratorio que pudiera estudiar los materiales con esta técnica. Ir a un sincrotron, en la Argentina no tenemos, requiere viajar, es un gasto económico grande y un gasto en tiempo grande, porque hay un proceso. Y entonces, una investigación que vos la proyectás hoy, en un sincrotron la llevas a cabo dentro de un año. Con este equipo, una investigación que proyectamos hoy, la podemos estar realizando dentro de una semana o dentro de un mes. La materia presenta propiedades diferentes a lo que son los materiales a nivel másico. Es decir, en el caso, por ejemplo, del oro, si vos tenés oro nanoestructurado, presenta propiedades muy distintas a lo que es el oro másico. En particular, se oxida en su superficie, cosa que no pasa cuando uno tiene un anillo de oro. Con este equipo, la nanociencia argentina da un gran salto de cantidad y calidad. Si bien nosotros no desarrollamos aparatos, digamos, o vendemos productos, lo que sí hacemos es proveer información básica y fundamental que permite comprender cómo funcionan los procesos, cuál es el sistema más eficiente, cómo orientar la fabricación de estos materiales. Hoy, en ese sentido, somos independientes, podemos proponer nuestros propios proyectos, hacer nuestras propias síntesis de materiales, caracterizarlos, estudiarlos aquí y tratar de orientarnos en alguna dirección de manera autosuficiente. Y eso abre un montón de posibilidades, no solo para nosotros, el grupo y el instituto, sino para toda la región.